¿Qué pasa chaval? Aquí el KK22 comentando y nada, os traigo un partido de FIFA 2014 Ultimate Team con dos nuevos fichajes, ¿vale? Boateng, vamos a ver como nos resulta y Nebiur, Manuel Nebiur, el portero, el mejor portero que hay en la Bundesliga Y nada, yo creo que ya este equipo solamente quedaría Ribery, pero vale 600.000 monedas, así que este equipo ya, yo creo que ya está chetado de esto Pero bueno, vamos a echar un partidito, a ver que tal nos sale, a ver, espero que no me toque gente muy guarra, porque normalmente suele tocar gente guarrilla Ahí, dos rayas no, tío, odio dos rayas, venga Me pone como lo KK y con dos rayas, impresionante Vamos, 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 ahora sí, venga Bueno Me pone dos rayas de dos formas Vale, venga Venga, listo ¿Qué pasa aquí hoy, tío? Joder, ¿qué pasa aquí hoy, tío? Venga, listo Esto iba mal, eh Esto iba mal Bueno Vamos a ver Tras media hora de... De buscar una partida Aquí ya estamos Y nos toca encontrar un equipo brasileño Que la verdad que tiene un equipito muy... Muy gracioso Muy gracioso Pero bueno, vamos a ver Lo que podemos hacer Desiro que el equipo español lo he vendido Porque... Son muy malos Prefiero... Bundesliga y... Y Barkley Venga Vamos a tocar un poquito No mucho Porque tenemos riesgo de que... No las quite Porque... Esta gente es un lugar defensivo Y a la contra Y todas las tontarías estas Y la verdad que nos mola Venga Venga Vamos Si me quedo callado mucho Perdonad Pero es que... Estoy acostumbrado a no comentar ya Y... Y la verdad que... Joder, venga ya Jull 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 Le pegó Y la coló Por las cuadras Bueno Primero cojo que no cuela Si señor Ahora se pondrá defensivo Seguramente Yo no sé Cómo pueden hacer esas regatas Tío A mí esas regatas no me salen Supuestamente se pondrá en defensivo, ¿no? Y ya podré yo atacar a Argo Hombre, eso lo hacen todos Ese sí que corre, ¿no? Vale, venga Yo no sé cómo me la apaño Que nunca doy un centro bien, tío Ah, fuera juego, tío Bueno, bueno, venga, venga, venga Vamos, joder Aunque tengamos Nebius Aunque tengamos a Goche Aunque tengamos esto Pero aquí cuelan los golas como churros, vamos Joder, tío Vale Venga ya, tío Joder Venga, buena, buena, Goche Venga, buena Madre mía, tío Y otro, vale ¿Veis lo que os he dicho? Que ya se ha puesto defensivo Ya se ha puesto defensivo Y ahora es cuando yo puedo atacar Pero claro Es imposible, tío Vale, buena, buena Venga Es increíble, tío Como revientan los guiris, tío Vamos Vamos Venga ya, tío Joder Ni de centro colamos ya, eh Ha llegado el tío una vez un gol Y nosotros, na No hemos dado ni al palo, tío Bueno Como hemos las quitado Que forma más rara nos las quitan, tío Vale Venga Venga Joder Joder Se queda con los rebotes, tío Oh, que buena Oh, que buena Venga Joder, tío Es que no, ni un pase, tío Ni un centro, tío Buena Que buena, amigo Joder ¿Qué ha pasado aquí? Farta para mí, ¿no? Vale, vale Lo que he dicho Lo que he dicho Que el tío este ya se había puesto Ya se había puesto defensivo, contraataque Es muy cabrón Porque todos me juegan así Es que todos los de FIFA juegan así Y no coger balón, tío En serio Joder Venga, buena Vamos Joder Que imposible entrar ahí, tío Con tanta gente Y luego los pases, tío Que me dan, ¿eh? Venga Más que buscando a Hull, tío Para pegarle El cabrón Joder No damos ni un pase bien, tío Ni un pase Madre mía Venga, venga Oh La que tengo que aguantar en el FIFA, tío Venga, go de cabeza, ¿no? Uy, menos mal Venga Venga Vamos Vamos Pero meterse a alguien, desgraciados, tío Es que no cuelo goles De ese entre, tío Ni de coña Los cuelo, tío Ya estamos, tío El típico tonto Que siempre hace lo mismo Joder Qué buen pase, amigo Has dado, macho Marato Madre mía En serio Ha tirado el tío Tres veces Y ha colado un gol, tío Ha colado el tío Ha tirado una vez así en serio Y ha colado, tío Y yo que no tengo cojones de cola Pero bueno, venga Vamos Vamos Ay, perdona Ay Ay, 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 ay Qué resfriado He pillado Venga, 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 venga Vamos, buena Venga Venga, buena Vamos Esa es la actitud Esta no Venga Venga, buena Esa es la actitud, chavales Hostia, cómo saca este de largo, ¿no? Hostia, qué pelotazo Venga Qué buena Vamos, Riu Joder, Riu En serio Madre mía A Juevesen y quien lo tire, tío Buena Venga Vamos No, tío Estaba aquí goche solo, coño Ay, Dios mío, tío Lo que tengo que aguantar Al cabo del día Venga Vámonos, vámonos Vámonos Lewandowski Venga, corner Hermanos Corner, hermanos Tío Venga Venga, boté Vamos Joder, tío Ni un puto Se entre, tío Es que no cuelo Ni un puto Se entre, tío Ahora verás Ahora verás tú Este Como va A poner el balón Venga Venga Vamos Y se mete Paz, tío Hay que tener Paz, tío Hay que tener cojones, eh Venga, buena Joder Es que es increíble Es que es increíble, tío Que es que no me den los pasas Es que yo, mirad, tío Es que se pasa de todo el mundo Venga ya, tío Venga ya, tío Coño Vamos Me pega acá la gaso Que esto no es normal Ey, qué Coño Es que no Es que ni Es que no, tío Es que no No, no No cuelo, tío Es que no cuelo Es que no tengo Con a colar Joder, tío Es que no pasa Ni un puto balón, tío Y yo de allá De hacerme las tonterías Me voy a cagar en tus cuernos Venga Ataque total Aquí ya Ataque total Al ataque Farta, ¿no? Joder No me pita nada, tío Y vaya la gaso Que me pega, macho Joder Venga Vamos Vamos Venga Menos más, tío Menos más Venga Un puto Codesentre Un puto Codesentre ya Menos más Hombre Vamos Venga Vamos Venga, chavala Que podamos conseguirlo Venga No Uy Uy, 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 uy Venga Qué buena Qué buena Venga, Robén No Ah, quería esa recorte, tío Quería esa el puto recorte Venga, buena Increíble, tío Lo tenía ahí en el partido Venga Venga Calle acá Qué buena Qué buena Qué buena Al palo Me cago en chanquete, tío Me cago en chanquete Venga Madre mía Madre mía, tío En serio Ay Venga, venga Que lo tenemos cagado Venga Vamos Joder No hay manera No hay manera Qué buena Venga, Robén Venga Venga Ya, tío Qué buena Eh, Farta Pégale Venga Ahí Claro que sí Claro que sí Coño Menos más, tío Ahí Ahí A tope Coño Vamos Marastuzzi no me la va a liar Cabrón esta hora Solo Vale Venga Ahí Pues nada, chavales Espero que os haya gustado el partido Intenso hasta el final Eh, remontar los diez últimos minutos Espero que os haya gustado Suscribirse Comentad Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo a todos Chao